El Salvador es territorio de gente trabajadora que sabe aprovechar las bondades de la tierra y los pobladores de la isla El Espíritu Santo, ubicados en la bahía de Jiquilisco, lo saben muy bien. Por eso, preparan delicias para nuestro paladar y productos naturales para el cuidado de la piel y el cabello. Este día en Así Trabaja El Salvador vamos a compartir información de los dulces típicos salvadoreños de nuestra buena amiga Carolina Martínez, ella trabaja en Conservas El Espíritu Santo. Háblenos un poco acerca de lo que usted ofrece ese día. Bueno, aquí tenemos los dulces hechos en la isla Espíritu Santo, donde trabajamos seis mujeres, porque el negocio es de tres mujeres, una pequeña empresa. Pues aquí tenemos de varios sabores, tenemos de leche, semillemarañón con leche, coco con semillemarañón, de fresa, zapote, papaya, tamarindo, en fin, son 14 sabores. Muy bien, si nos puede hablar un poco acerca de la preparación de estos productos típicos que sabemos que nos encantan a todos los salvadoreños. Sí, en la elaboración, por ejemplo, tenemos el coco negrito, que se elabora a base de atado de dulce. Pues el coco es el más típico porque es con dulce de atado, que a la mayoría de gente le gusta porque es el más artesanal, dice. Perfecto. ¿Y cuál podemos decir que es el dulce más exótico que ustedes nos están brindando? Pues aquí los 14 sabores, pero el que más vendemos es el coco rallado, porque tenemos ya varios negocios que los piden por cantidad. Perfecto. Me gustaría también que habláramos acerca del aceite de coco, que sabemos que ahora es muy solicitado porque está muy de moda ya que tiene propiedades para la piel y el cabello. Sí, bueno, nosotros en nuestra isla tenemos la empresa donde ellos elaboran aceite, ahí tenemos un grupo de socios donde ellos elaboran el coco y de ahí nosotros lo vamos a traer para poderlo vender. Háblenos acerca del precio de estos aceites de coco y dónde nosotros los podemos encontrar. Bueno, ahí tenemos de varios precios, hay de a tres, de a cuatro y de a ocho dólares, el cual uno agarra media libra, el otro agarra una libra y el otro agarra onza. Y este aceite lo pueden hallar allá en el Joval, en la isla. ¿Cuáles son las propiedades de este aceite? Bueno, este aceite es para el cabello, para la piel, para desmaquillarse, para broncearse y para muchas cosas. ¡Consumamos lo nuestro! ¡Apoyemos a nuestros trabajadores salvadoreños! Para Buenos Días Oriente, Ana Quintanilla. ¡Consumamos lo nuestro!